Hoy les tengo dos tips para el aseo de tu hogar. El primero es, este que es, una taza de bicarbonato, una cucharadita de vinagre, jabón de cuerpo rallado, una cucharadita de esencia de vainilla, aceite para bebés y tres cucharaditas de suavizante para ropa. Y la preparación es muy sencilla. Vamos a agregar todo en este bowl, absolutamente todo. Vamos a echar un chorrito, a ver, del aceite para bebés. Ahora, revolvemos todo y armamos nuestras bolitas. Le vamos a agregar otro poquito de bicarbonato para poder armarlo a las bolitas, porque me quedo un poquito muy mojado. Y ahora vamos a coger y armamos bolitas. Estas bolitas las vamos a poner en una vasiquita que tenga tapa y a medida que vamos necesitando una bolita de estas, las vamos echando al trapero, al trapero no o al balde, donde vamos a trapear. Estas bolitas las podemos guardar en el congelador y cada que las vamos necesitando, las vamos a sacar. Ya tenemos nuestras bolitas hechas. Estas bolitas las vamos a poner al congelador y cada vez que necesitemos trapear o algo, sacamos una y la ponemos en nuestro balde y van a ver los resultados. Y para nuestro segundo tip, vamos a... ¿Qué les voy a enseñar? Es nuestras camisas negras. No queremos que pierdan el color, sino que siempre permanezcan así. Entonces, un hack que tengo es dejarlas, cuando estén nuevas, antes de su primer lavada, dejarlas entre agua con sal. Es maravilloso, así no ayuda a perder el color. Ahora, vamos a tener un litro de jabón de ropa. Yo le saqué un poquito para poder ingresar las otras cosas. Tenemos media taza de sal. Media taza de agua tibia. Y dos sobrecitos de tinte negro. Y revolvemos todo súper bien. Hasta disolver bien la sal. Ahora, lo vamos a agregar a nuestro litro de jabón de ropa. Lo tapamos y simplemente le damos dos vueltas. Y marquenlo bien, que diga que es para ropa negra, porque él tiene su tinte. Cada vez que laven su ropa, la saquen después de haberla tenido entre jabón, la lavan y les recomiendo que mejor la laven a malo y no ponerla al sol. Y recuerden, con estos dos tips, mantienen el negro de tus camisas y el piso de tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!